Pero 48 horas antes de esta sesión, yo creo que porque recibió mucha presión la presidenta de la Cámara, que había hecho lo correcto en materia del Consejo de la Magistratura, había informado a los representantes de cada uno de los bloques, sucumbió a la presión de la vicepresidenta de la Nación para plegarse a la estrategia de bloquear el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Porque la Corte sacó un fallo y dijo, hay trampa en senadores, los senadores no pueden asumir. Y la Corte dijo la semana pasada, los diputados sí. Ellos no hacían, no obligaban a Cecilia Moró a sacar esa resolución irregular que sacó. Hoy los diputados estaban en el Consejo de la Magistratura y el kirchnerismo quedaba en minoría. Entonces, no es un tema menor. Gracias por ver el video.